Los derechos humanos importan los 365 días del año porque son derechos inherentes e inalienables a todos los seres humanos. Son derechos que nacen, crecen y acaban, diría yo, con el ser humano hasta su última morada. Por eso es importante vivir con respeto y restricto a derechos humanos para que garanticemos la paz en el mundo.